Actividad de la Copa MX. En el Grupo 1, Pachuca empata a 1 con Cruz Azul Hidalgo. En el Grupo 3, Chiapas cae 4 goles a 2 ante los Alebrijes de Oaxaca. En el Grupo 4, Mérida derrota 1 por 0 al Atlante. Y en el Grupo 5, Celaya cae en casa ante el Querétaro.